El cubo Rubik tiene más de 43 trillones de posibles combinaciones. La idea es lograr que los colores coincidan en el menor número de movimientos. Se necesita atención, concentración y rapidez. Algunos tardan varios años en dominarlo. A mí me tomó un poquito menos. Hola, chicos Antonio, tengo 19 años. Después, descubrí que el cubo de Rubik es la puerta a un mundo genial, en mi propia imaginación. Bueno, yo estaba en una fiesta de un amigo en primer grado. Y yo vi un cubo de la piñata tirado en el suelo. Entonces me interesó mucho y lo agarré. Y lo quería armar, pero no podía. Yo lo vi y yo recordé que yo sabía armar el cubo cuando estaba en secundaria. Eso ha pasado hace como ya tres años, yo ya estaba en la universidad. Entonces empecé a tratar de resolverlo y me acordaba hasta cierto punto. Porque son varios pasos a seguir y bueno, yo me sabía el método más simple, principiantes. Entonces buscó en YouTube y él estaba viéndome en todo momento. Como que le llamó la atención porque desde pequeño José Antonio ha sido amante de los legos, amante de todo, las rompecabezas y cosas que desafían su mente. Y de igual manera dejamos todo de lado. Ese día estamos toda la familia completa. Incluso hemos tenido participación de los abuelitos. Mi hija nos acompaña siempre. Hemos dejado todo para poder preparar los viajes. Cuando hemos ido a otros lugares a verlo competir. Es una felicidad enorme. De ser su hermana mayor, ahora soy su admiradora. Su fan número uno, José Antonio, es un niño que cada día nos va sorprendiendo. Porque cada día, él mismo en la casa y en los torneos en los que vamos, rompe sus metas. Verlo competir con jóvenes de mi edad o a veces hasta mayores. Y que les gana para mí es algo increíble. Se motivó él mismo. Comenzó a practicar mucho en la pandemia. Y demostró realmente que tenía ese potencial para hacer uno de los mejores. El colegio de Caliberos ha sido muy importante para nosotros. Porque gracias a él también, mi hija, pudo ella aprender a armar el cubo rubi. Ya que ella estudió en el colegio. Y entonces sus compañeras ahí en Sacolivera le enseñaron a mi hija en secundaria a armar el cubo. Al ver que ella logró hacerlo, es que él se motivó. Yo la verdad me siento muy bien. Desde pensar que cuando yo fui a mi primer don, no veía. Ah, ¿cómo hacen siete? ¿Cómo hacen ocho? Y yo decía, yo si no le hago un minuto, entonces me reté a mí mismo. Dije, yo quiero hacer así, rápido. Y fui avanzando bastante. Y la verdad, el camino me gustó mucho. Me gusta mucho ir a torneos. He hecho muchos amigos ahí también. Ya pasó nueve años desde su llegada. Y lo que él nos ha podido dar es, es bastante pronto, tanto, tanta felicidad en todo lo que él ha podido lograr desde pequeñito. Me gustaría en el Mundial poder alcanzar buenos logros en el Mundial. Con el apoyo del colegio lo voy a lograr.